¡Hey! Hola Vixabel, ¿cómo han estado? Hoy les traigo un unboxing, el primero del canal. Yo ya sé lo que es, pero quiero abrirlo con ustedes. Y también para hacerles un anuncio, ¿para qué es esta cámara web? Bueno, esta cámara web me va a servir mucho porque se viene cerca. Voy a hacer en vivo algunas cosillas, pero en una plataforma que se llama Twitch. No van a hacer stream de videojuegos, para los que conocen Twitch. Va a ser creativo. Pero para eso la quería comprar. Como voy a estar dibujando o haciendo otras actividades fuera de la pantalla, ya no van a ser así de capturar la pantalla de lo que esté haciendo. Bueno, sí también, pero... pues también quiero hacer cosas manuales. Así que para eso va a servir esta cámara web. Y estoy muy emocionada porque pronto se viene ese canal. No sé, es un nuevo paso. Y también voy a hacer una prueba para ver cómo se ve. Y esta cosa no se abre. No sé, no sé cómo está esta. Veamos. Creo que tengo que quitar esta. Creo que... No tengo cúter, voy por uno. Y este de aquí debe haber estado un poco preparado para esto. Pero ya lo arreglé. Aquí también. La recomendación es el que a lo mejor y no me tengo que fiar tanto por eso. Pero... Y algunos de ustedes conocen a Giovanni. Él me ayudó a comprarla. Vamos a ver qué tal. Viene su instructivo. Yo por ahí tengo la garantía. Pero aquí viene... El instructivo. Pues nada más se tiene que conectar a USB. Me parece. Ahí dice. Y ahorita vamos a hacer una prueba de cómo se ve. Pero estoy realmente estoy muy emocionada. Porque... Ya vamos a empezar otra vez. Ah, sí. También... El motivo de por qué voy a empezar con Twitch es porque antes yo hacía radio. Pero en la plataforma que lo hacía era gratuito. Y... Esta vez... Lo quise volver a retomar. Pero resulta que... La plataforma en donde estaba ya requiere de... De que pagues una renta. Para usar ese espacio. Entonces... No, pues no. Como... No hay forma. Este... Entonces por eso también... No fue... Como que el motivo más... No fuerte. Pero sí fue... Como que el de... El definitivo. Para tomar la decisión... De si hago o no stream. Porque lo tenía pensado. No era... De verdad todavía un hecho. Pero sí fue como que... El empujón. Para poder comprar esta cámara. Y... Poder usarla en los... Stream. Que próximamente se van... Se van a ver. Y... Pues aquí está. Vamos a hacer la prueba. A ver qué tal se ve. Y ahorita nos vemos. Pues aquí estamos. Así se supone... Que se ve. En la cámara. Se ve bien. A pesar de todo. Me gusta cómo se ve. De hecho... Va a ser para... Para que se vean... Los dibujos y... Todo el show. Tengo que conectar el micro. O sea... No aprendo. Todavía no aprendo. Porque está... Como a espejo. Quién sabe. Está muy raro. Y... Se ve... Se ve... Bueno. Se supone que sí. Sí me ven bien. Pero... Yo haciendo el movimiento. No... No me acomodo verme al espejo. Este... Pues así se ven. Y como verán. También tengo un nuevo look. También pueden hacer comentarios. En plan... ¿Qué hiciste, Deu? Si se ve mal. Si se ve bien. Pues... ¿Qué bueno? Para mí me gustó. Está muy chido. Para mí. Para mi gusto. Este... Pues sí. Próximamente... Va a estar... Twitch. Para... Transmitir en vivo. Y en directo. También para que... Se pasen... A mi canal. Pronto. Pronto. Este... Estaré... Avisando que ya... Incluso van a haber horarios. Y todo el show. Si es que quieren... Pasarse un rato. No sé cuánto tiempo... Voy a transmitir. Todas las cosas que hago... Si llevan su tiempo. Y a lo mejor... Va a ser un poco aburrido. No sé. Yo espero que no. Me van a estar escuchando... Sin cortes. Porque... Regularmente siempre me equivoco. Y se nota un poco. Voy a estar un poco... Nerviosa. Porque van a ser mis primeras transmisiones. Y las primeras... Van a ser un fiasco. Porque no hay nada. O sea... Si ven... O checan otros canales... Que están ahí en Twitch. Todos tienen... Pues ya... Decorado su canal. Y... Todo el show. Pero... Las primeras transmisiones... Va a ser para eso. Para... Para que vean cómo va... Voy haciendo... El decorativo... O... Todo lo que... Conlleva Twitch. Y sus... Alertas... Y... Y así. Va a estar muy bueno. Yo... Yo creo que sí... Va a estar muy bien. Este... Y espero verlos por ahí también. Y... Estoy muy contenta porque... Pues esto... Compré esta cámara... Y ya es como un paso más... Para... Seguir... En este... Rollo... Para avanzar... Para practicar... Para saber... Qué es lo que les gusta... Qué es lo que no... Pero... Yo seguiría... Trabajando... Y... Estudiando... Y... Todo esto... Y... Me hace muy feliz... Porque es como un paso más... Ja ja ja... Ya lo repetí muchas veces... Pero es que estoy muy contenta... Y... Y ya... Pues... Espero que les haya gustado el video... Y que... El corte... O la sorpresa... Ja ja ja... El unboxing... Si es así... Dale... Like al video... Eeeh... Mmm... Les dejo un botón... Para que se suscriban... El video anterior... Que está muy padre... Que a mí... En lo personal... Me gusta mucho... Es un cortometraje... Ya por... Pronto... También ya subiré... El... Los... Bloopers... Las tomas falsas... Ja ja... Que se van a reír mucho... Es así... Ja ja... Y ya... Eeeh... Nos vemos en la próxima... Casitech... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!